La provincia de Huelva es rica entre otras muchas cosas por su gastronomía. Su enclave, su cercanía con el mar y su clima convierten a Huelva en una tierra que ofrece productos de gran calidad. Esta semana hemos querido conocer qué se realiza antes de que llegue el garbanzo a la olla y el vino a la copa. Los garbanzos de escacena y los vinos de bollullos son productos hechos en Huelva. La superficie protegida es aproximadamente de 1.500 hectáreas. Se llega a recoger 12 millones de kilos de uva para conseguir 10 millones de litros de mosto. La zona vitivinícola que actualmente amparra la denominación Condado de Huelva abarca 18 municipios de la provincia. Según el Consejo Regulador, estos están actos para la producción de la uva. Hola, Ignacio. ¿Qué tal? Muy buenas. Soy Tomás, de hecho, en Huelva. Hola, Tomás. Bienvenido a Vinícola del Condado. Si quieres, damos un paseo y vemos todo el proceso productivo de la elaboración de vino desde el principio, desde la entrada de la uva y seguimos el proceso. Conforme va entrando la uva, te voy explicando. ¿Aquí hay trabajo durante todo el año? Gracias, es que hay trabajo durante todo el año. Y mucho. Eladio, esta es la primera toma de contacto que tiene la uva con la cooperativa, que es la llegada de la mercancía. Los vehículos entran por esta puerta. Aquí se puede formar cola de hasta 5 kilómetros esperando de vehículos esperando para entrar. Lo primero que hacemos es coger una muestra del remorque para ver la cantidad de azúcar que trae el vehículo. Las levaduras transforman el azúcar en alcohol. Entonces, mientras más azúcar traiga, más alcohol va a tener después esa uva. Entonces, es importante este muestreo porque en función de la cantidad de azúcar se le paga al socio que trae la uva. Aquí pueden venir unos 400 o 500 remolques al día. Date cuenta que estamos ante la cooperativa que en producción es la de las más grandes de Andalucía. Estamos haciendo unos 10 millones de litros sobre unos 12 millones de kilos de uva. Y aquí en días fuertes podemos alcanzar hasta 4 o 5 kilómetros de colas de vehículos esperando su entrada en la cooperativa. Es decir, que aquí es donde se pone de relieve la importancia que tiene el vino para esta demarcación. Sí, tanto para toda la comarca, el condado de Huelva, el vino es uno de los pilares más importantes. Date cuenta que el número de socios de la cooperativa son 800 socios. O sea, hay 800 familias vinculadas a la producción de la cooperativa. El primer paso, hemos cogido una muestra para ver la cantidad de azúcar que trae. Y aquí en esta báscula se pesa y con este programa informático automáticamente se le abre el albarán de entrada de la uva donde lleva incorporado el peso y el grado que ha obtenido el refractómetro. A los que traen la uva se le paga por kilo y por grado. Porque la unidad que utilizamos es el grado de alcohol probable, que es el grado alcohólico que tendrá esa uva una vez que haya realizado la fermentación. Vamos a la descarga, la estolva de descarga y vemos el proceso de estujado de la uva. Seleccionamos los distintos vehículos en función de la calificación. La variedad de las variedades de uva y cada uno descarga en una tolva. Esto es una tolva basculante. Vamos a ver cómo ese vehículo, que no puede bascular por sí solo, la tolva se levanta y descarga la uva. Esto es una tolva totalmente forrada en acero inoxidable. Y estos tornillos de un fin está llevando la uva hacia la moledora de rodillos. Que es la que va a estrujar la uva. Rompe el grano de uva para que salga el primer monto. Nos encontramos en el lagar. Entonces pasa a estos depósitos que son depósitos autovacillantes. Aquí en estos depósitos la uva está macerando el mosto, está en contacto el mosto con la piel. Porque los aromas se encuentran en la piel. Entonces durante varias horas estamos extrayendo, con esa maceración estamos extrayendo aromas, levadura, nutrientes de la piel. Sacamos el mosto, que sería el mosto yema o el mosto flor, el mosto de mayor calidad, porque todavía no ha habido presión de la uva, solo el estrujado. Lo sacamos y lo destiramos a la fermentación. Y el resto de uva pasa por este sincín hacia estas máquinas, que es una semiprensa y una prensa que terminan de estrujar el resto de uva. Esta es una prensa continua, la uva va entrando por ahí arriba y aquí va saliendo ya el orujo. Los restos de piel, de raspones y de pepitas van saliendo por esta prensa y este sincín lo lleva hacia afuera, donde los camiones lo cargan y se lo llevan a las alcoholeras. Bueno, una vez que hemos obtenido el mosto, antes hemos hecho un desfangado, o sea, hemos limpiado ese mosto, pasamos a esta nave que es la nave de fermentación. Aquí es donde propiamente se hace el vino. Aquí utilizamos fermentación a temperatura controlada. Es fundamental mantener la temperatura de fermentación entre los 14 y 16 grados. Para ello tenemos esta pantalla táctil, desde aquí se controla todas las temperaturas de fermentación de cada uno de los depósitos. Programamos la temperatura a la que queremos, en función del grado de la fermentación en el que esté, pues vamos variando esa temperatura y automáticamente solo se va abriendo o cerrando las electrovárvulas para que pase el frío. Y en total en la bodega tenemos unos 1.500 depósitos, pero que podamos hacer temperatura controlada unos 50, con una capacidad más o menos de unos 8 millones de litros en fermentación a temperatura controlada. Bueno, Andrés, esto lo puede visitar toda aquella persona que esté interesada en conocer el proceso del vino y para eso se le explica en lugares como por ejemplo este. Sí, efectivamente, desde hace poco hemos inaugurado todo el servicio de no turismo y en resumen podemos ver lo que hemos estado viendo, lo que es la descarga de la uva, el estrujado o el despalillado, lo que es la maceración, el prensado, la aflotación o desfangado para limpiar el mosto. El mosto limpio pasa a la fermentación, que es en el proceso en el que estamos ahora mismo. Nosotros nos encontramos aquí en este punto, que es la fermentación a temperatura controlada, de la cual se obtienen los vinos afrutados de Salema, típicos del condado de Huelva, que podemos, si queréis, probarlo y verlo en el proceso en el que estamos ahora mismo. ¿Por qué esto viene sustituyendo las tradicionales bodegas de toda la vida? Esto es la modernización de las bodegas tradicionales, claro. Más que tiene más capacidad incluso. Si lo quieres oler. ¿Esto se puede beber directamente? Esto se puede beber, es el típico mosto, el vino nuevo, pues está recién fermentado y todavía conserva todos los aromas de la fruta blanca, plátano, pera, es bastante agradable. Si quieres probarlo. Bueno, una vez que hemos hecho la fermentación, lo único que daría es esperar que caiga, que se limpien un poco, se estabilizan y se embotellan. Pero para los vinos tradicionales del condado, los condados pálidos, condados viejos, tenemos que hacer una crianza. Aquí se realizan tres tipos de crianza. Una crianza biológica, que es la que hacen los finos y las manzanillas, en esta parte de aquí, en la cual la bota se llena cuatro quintas partes y en la capa superior se forma un velo de flor, de una levadura, levadura del velo de flor, que impide que se oxide el vino y que va transformando el alcohol en unos compuestos, en unos ésteres, que le va dando las características del fino. La crianza oxidativa, que la tenemos en este lado, por el contrario, la bota se llena completamente y son solo reacciones de oxidación. No es un microorganismo el que actúa, es solo el oxígeno, a través de los poros de la madera, va transformando el vino en oloroso. Ese tipo de crianza la hacen los olorosos, la solera y los vinos dulces. Por último tenemos una crianza que es la que realizan los tintos, que son estos dos cachones que tenemos aquí. Aquí tenemos haciendo el tinto nuestro lantero roble, una crianza de unos seis meses en barrica. Estas son barricas, las otras son botas, que son de 550 litros, estas son 230 litros. Esto es roble americano y roble francés. Vamos a pasar a San Cristía y te enseño la joya de nuestra corona. Este es un oloroso, que tiene 70 años, que es un perfume que se bebe. Tiene unos 22 grados de alcohol, es casi como un coñac y es enológicamente una de las maravillas y de las joyas de esta bodega. Yo creo que este tipo de vino es uno de los vinos en Andalucía que deberíamos potenciar, porque es exclusivo de las tres denominaciones de origen de Andalucía y es insuperable. Bueno, este es el último proceso antes de su comercialización. Sí, nos encontramos en la nave de envasado, esta es la embotelladora. Una vez que el vino ya lo hemos estabilizado en la bodega, se le da tres filtrados, uno por tierra, otro por placas y un filtrado amicróbico, que es esterilizante, justo antes del embotellado, con el fin de que el vino pase totalmente estéril dentro de la botella. La llenadora es una llenadora de nueve grifos, de unas 8.000 botellas la hora. Esta es la taponadora, puede poner tapón de rosca o tapón de corcho. Vamos hacia el túnel de calor, esto lo que hace es que inyecta aire caliente para secar la botella, para que después pegue la etiqueta, porque si el vino se embotella frío, se empaña y no pega bien. Entonces esto inyecta aire caliente, esta sería la capsuladora, en caso de las botellas que llevan cápsulas, la etiquetadora y la loteadora. Y ya pasamos a la encajadora. Ya el producto está listo para su comercialización. Nos encontramos en la nave de productos terminados, la nave de distribución. Aquí es donde están todas las distintas marcas que posee la bodega, Mi Oro, Los Lanteros, Don Condado, así hasta las 50 marcas que tenemos. Y esperando para su distribución hacia todos los puntos de Andalucía, donde es nuestro mercado principal. También hay algo en exportación, en China, algo en Europa, incluso en África, en Costa del Marfil y en Nigeria tenemos bastantes clientes. Es un poco la sala donde terminamos las visitas, donde nos tomamos una copa con los visitantes, probamos los distintos vinos que tenemos. Aquí tenemos una representación de nuestros vinos. Toda la gama de Mi Oro, el Mi Oro, Mi Oro Gran Selección, que es una mezcla, un cupaje entre Salema y Moscatel, Mi Oro 1955. Los Lanteros nacen de un proyecto de investigación de la bodega. Durante 10 años plantamos distintas variedades de uvas, variedades que no estaban implantadas en el Condado de Huelva. Entonces plantamos las distintas variedades. De ahí nacieron, las que mejor se aclimataron, fueron la Cira, la Cabernet Sauvignon y la Tempranillo. Y con ello hemos elaborado nuestro tinto joven, tinto roble y el tinto crianza. ¿Gama de Misterios? Sí, Misterios es el nombre, la marca genérica de todos los vinos generosos, los vinos del descubrimiento, se le llaman aquí en el Condado, porque fueron los vinos que Colón llevaba en el descubrimiento, se llevaba en los barcos, que es el Misterio Fino, el Misterio Dulce, el Misterio Oloroso Muy Viejo, este es el Oloroso de 70 años. Aquí en este por último tenemos nuestros vinagres, Botarroble, Botarroble de Reserva, el VDM Oran es nuestro vino naranja y el Don Condado es un joven afrutado semidulce. Bueno, pues llegamos a lo mejor de la visita, a la degustación. Os voy a probar nuestro último lanzamiento, es un vino moscato, es un vino con 7 grados, un poco dulcecito y un poquito de gas, que es muy apropiado para la gente joven. Brindamos por el negocio, ¿no? Que funcione y que se siga exportando mucho vino del condado a los rincones que vamos a ver. Sí, exportando y en Huelva sobre todo, que se vea mucho vino del condado. Claro que sí. Bueno, aquí dentro de las instalaciones de la cooperativa, en el patio, está el Museo del Vino del Condado de Huelva, el centro de recepción de visitantes de la Ruta del Vino. Este museo está recién inaugurado, esperemos que sirva para que la gente conozca el vino, se acerque al mundo del vino, los visitantes, la Ruta del Vino del Condado de Huelva despegue y un poco nos ayude a difundir nuestra cultura del vino y nuestros vinos a todos los visitantes. Bueno, llegamos a la tienda, donde se pueden comprar todos los productos que son todos nuestros vinos y además tenemos aquí un rinconcito de productos de Huelva, quesos, chacina, aceite, conserva... ¿Productos con los que acompañar este vino? Sí, productos con los que acompañar este vino, productos de calidad y sobre todo productos de Huelva. Este es nuestro punto de venta, que es donde el consumidor puede acercarse a comprar nuestros productos, pero además, afortunadamente, tenemos una distribución muy importante, estamos en todos los supermercados, las grandes superficies... ¿Aproximadamente cuánto puede llegar a facturar una cooperativa como esta? Pues esta cooperativa puede facturar sobre los 5 o 6 millones de euros. Bueno, Edadio, muchísimas gracias por habernos mostrado las entrañas de esta cooperativa. Bueno, pues muchas gracias a vosotros, estamos encantados de haber pasado este rato aquí con vosotros y a toda la gente que la puerta de la cooperativa está abierta para el que quiera venir a pasar un rato aquí con nosotros y a tomarse una copita de vino. Campo de Tejada es una cooperativa situada en Escacena del Campo, de la que cada año salen 250.000 kilos de garbanzo. La calidad de esta legumbre ha permitido a la Unión Europea incluirlo entre los productos que gozan de calidad y que disfrutan de denominación con reconocimiento y protección de la Unión Europea. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenos días. ¿Qué tal? Cuéntanos, ¿dónde nos encontramos? Mira, pues nos encontramos en la Sociedad Cooperativa Andaluz a Campo de Tejada, aquí en Escacena del Campo. Bueno, concretamente ahora mismo estamos en lo que es la nave de procesado y envasado de garbanzo blanco de aquí de la cooperativa. 2013 ha sido un año muy especial para esta cooperativa y para todos los campos que se dedican a la asombra de esta legumbre. Sí, ha sido muy especial, bueno, sobre todo ahora con lo que ha supuesto la concesión de la indicación geográfica protegida para este tipo de garbanzos, ¿no? Esto no ha supuesto un reconocimiento realmente a la calidad del producto, ¿no? Una vez que llega aquí, cada socio, digamos, o agricultor aporta su cosecha, lo que le hacemos es un proceso de calibrado y limpieza del garbanzo en primer lugar, ¿vale? Eso se hace. Entonces, previamente hemos hecho unas pruebas de laboratorio para ver, digamos, la calidad del producto antes de empezar su procesado, ¿vale? Una vez que tenemos esa calidad ya determinada, pues lo que hacemos es una limpieza y clasificamos del producto. Y aquí es con un papel muy importante esta parte de la nave. Sí, esta es una parte de la nave que digamos que este ya es el paso final de lo que es el procesado del garbanzo, donde lo que hacemos es una última, digamos, operación, casi de manera manual, como veis, donde lo que se hace es terminar de darle el último repaso para que el garbanzo que quede sea realmente el de más alta calidad. ¿Qué tipo de garbanzo es el que no llega hasta aquí? Bueno, pues hay una parte importante del producto que entra aquí que no llega hasta ser procesado para el envasado final. El producto que, bien, o no tiene la calidad suficiente, cuando se le han hecho sus pruebas de laboratorio, sobre todo su prueba de cochura, nosotros le damos un valor muy importante a lo que es la cochura del garbanzo, lo que es, digamos, si es tierno o no es tierno el garbanzo, y también le damos mucha importancia a lo que es la finura de la piel. Es decir, un garbanzo que tenga una piel fina supone que es un garbanzo agradable a la hora de comerlo al paladar. Un garbanzo que tuviese una piel que fuese un poco áspera es un poco desagradable a la hora de consumirlo. Entonces, todo ese tipo de garbanzo que no cumple esos requisitos se van eliminando. Eliminamos también todo lo que es el garbanzo que tiene un calibre inferior a 9 milímetros, que no se procesará, y también todo lo que tenga algún defecto de que pueda tener algo partido o tenga algún tipo de, digamos, de ataque de algún insecto o algo. Todo se elimina, que es un porcentaje muy importante, porque la gente cuando ve realmente el producto terminado, de esto se le ha quitado casi un 30 o un 40% que no se le puede dar uso de consumo. Y aquí lo que nos encontramos ya es el garbanzo perfecto. Exactamente, el producto final ya terminado y preparado para su posterior envasado. Ahora esto simplemente pasará a una tolva de envasado y mediante unas máquinas se encargarán de hacer los distintos formatos que pondremos después en los lineales de la tienda, que es como lo consumirá el consumidor final. Y una vez que lo hemos seleccionado, llega el tiempo para el envasado, ¿no? Exactamente. Porque luego la gente lo van a ver... Como lo van a ver al final. Exactamente. Vale, y esta es la parte en la que se envasa el garbanzo para que llegue a su comercialización. Exactamente. Aquí es ya donde, digamos, obtenemos los distintos formatos en los cuales lo vamos a encontrar después en el lineal. Como veis, pues hacemos desde envases, por ejemplo, lipropileno, en kilo, medio kilo, cinco kilos, o hacemos envases en tela. ¿En qué se diferencia el envase de tela al de pesteco? Un tipo de envase más especial, más dedicado a otro tipo de lineal. Y, en segundo lugar, por la categoría del garbanzo. Procuramos siempre que la mejor categoría de garbanzo vaya siempre dentro de este tipo de envase. Es un producto de una calidad, la verdad que es excepcional. Te comentaba anteriormente que quizás no sea el producto donde más volumen hacemos. Esta cooperativa hace otros productos en más volumen, pero sí es el producto al que más cariño le tenemos porque ha sido un producto que desde que comenzó esta cooperativa le hemos tenido un cariño muy especial. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estamos a escasos 30 kilómetros del mar. Esa climatología que en los meses, sobre todo de maduración del producto, junio o julio, que hace que tengamos esa influencia marina, hace que la maduración del cultivo sea muy lenta y eso es lo que realmente le proporciona la calidad al garbanzo. Esta cooperativa, aparte del garbanzo, que como os comentaba antes, no es el primero en volumen de producción, pero sí el que le tenemos un cariño muy especial, se dedica sobre todo al tema de cereal y el tema de girasol. Producimos, o sembramos, sobre unas 6 o 7 mil hectáreas de cereal y sobre unas 5 o 6 mil hectáreas de girasol. Para que os hagáis una idea, estamos hablando de un volumen de producción, pues en cereal este año estaremos sobre unos 25 millones de kilos y en girasol andamos sobre unos 8 millones de kilos de producción. Antonio, ¿quiénes fueron los valientes que montaron esta cooperativa? Ya hace tiempo de eso. Esto se crea en 1979, son 180 socios en un principio, que bueno, que ante la necesidad de unirse para comercializar en conjunto sus producciones, pues deciden crear la cooperativa. Actualmente estamos en unos 1.200 socios y hemos pasado, pues desde el principio tendríamos sobre unas 1.000 hectáreas a unas 15.000. Actualmente tenemos sobre unas 15.000 hectáreas de cultivo y engloba pues todo lo que es la comarca del condado, pero llegamos en una totalidad de 38 municipios. Antonio, aproximadamente, ¿cuántas manos de obra se dan gracias al garabanzo de Escacena? Hombre, pues son bastantes, ¿no? Porque el garabanzo es un producto a lo mejor que a diferencia del cereal o del girasol, sí requiere más mano de obra, ¿no? Piensa que aquí estamos hablando de sobre unos 100, 100 y algo de productores y sobre unas, en la actualidad, sobre unas 300 hectáreas de producción que realmente requieren una importante mano de obra, ¿no? Y, bueno, afortunadamente todo el proceso después que se termina haciendo aquí de lo que es el procesado, de lo que es el envasado, pues también contribuye a esa mano de obra, ¿no? Pero es importante. Hay muchos productos los que los agricultores incluso llegan a perder. ¿Se da el caso con los garabanzos? Bueno, hay años porque el garabanzo sí es verdad que depende mucho del tema climatológico, ¿no? Es decir, esto es un producto que, dependiendo si tenemos un año de una poliometría mayor, una poliometría menor, como el resto del cultivo, pero el garabanzo quizás sea un cultivo que lo sufre más, pues hace que haya años que realmente su cultivo sea complicado. El garabanzo que consumimos actualmente en España, en su gran mayoría, sobre el 90-95%, es el garabanzo que es de importación, que no es el garabanzo producido aquí. Es decir, que no somos ni autosuficientes en el consumo, ni muchísimo menos, ¿no? Aquí casi todo el garabanzo que se consume suele ser bien de origen mexicano, origen americano, de Estados Unidos, algo que viene también de Turquía y algo que viene de lo que es la India, ¿no? Esos son los mayores, digamos, importadores de garabanzos aquí a lo que es España, ¿no? Y España es un gran consumidor de garabanzos y, sin embargo, ha ido perdiendo esa capacidad de producción para mantener, digamos, ese consumo. Este producto se consume, sobre todo, en estos mercados casi todos, digamos, local o regional, aunque también hacemos, para algunas determinadas cadenas, hacemos a nivel nacional. Lo que pasa es que, al tener una producción muy limitada, la verdad es que solo seleccionamos mucho, digamos, a qué clientes estamos buscando al final. Antonio, este es el fin de todo el trabajo que se realiza en la cooperativa, su comercialización. Exactamente. Este es el labón, digamos, final de la cadena y el cual justifica todo el proceso que hemos visto anteriormente, ¿no? Desde su preparación y entrada del producto hasta que ya queda a disposición del ama de casa, ¿no? Además de la calidad, podemos ver que su envasado destaca mucho escacena. Esto es para diferenciarlo del resto. Sí, bueno, esta era... Actualmente tenemos dos marcas de producción de garabanzos, que eran escacena y el campo de tejada. Sí es verdad que últimamente le hemos dado un poco más de... vinculado a la zona de producción el nombre de escacena y es la marca que actualmente estamos haciendo, vamos comercializando en mayor, digamos, importancia. Escasena se ve muy ligado al nombre de los garbanzos, ¿no? Muchas veces cuando salgo fuera y comentamos de escacena, pues mira, ese es el municipio de los garbanzos. Y es verdad, es un nombre que está muy ligado, escacena con los garbanzos. ¿Y en todos los establecimientos de este municipio podemos encontrar... Sí, 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 evidentemente, ¿no? En este municipio, pues casi todos tienen garbanzos de aquí, de la cooperativa. ¿Y para que la gente que nos estén viendo, ¿cómo pueden hacerse con estos garbanzos? Bueno, pues pueden hacerlo directamente aquí, en esta tienda. Esta tienda es de los socios, pero también está abierta a todo el público en general, con lo cual puede cualquiera venir a comprar aquí o poniéndose directamente en contacto con la cooperativa, que le puede suministrar el producto. Bueno, no, hacemos a nivel nacional, hay con ciertas, digamos, firmas que hacemos a nivel nacional. Tenemos introducido el producto en grandes hipermercados y después trabajamos desde eso, desde grandes hipermercados hasta las pequeñas tiendesitas, pero ya más a nivel local. Pero no tenemos, es decir, hacemos todos los segmentos de comercialización. ¿El avance de escacena se ha extendido por todo el país? ¿Llega a todos los rincones? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!